Sigue Messi, sigue Messi, sigue Messi, para quien para el piba, pegale, 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 la pulga, la pulga, la pulga, la pulga, la pulga, cantalo, 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 goool, 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 argentino, señoras y señores otra vez, la pulga a Lionel Messi, señoras y señores, Argentina 3, Ecuador 0, una contra excelente, extraordinaria, vibrante, precisa, preciosa, que lindo que es ver a Messi jugar al fútbol, Argentina 3, sí, Argentina 3, Ecuador 0. Se suicidan los ecuatorianos, le dan la chance al equipo argentino de jugar a esta velocidad, hay una devolución de Higuaín a Messi, antes fue de Messi para Higuaín, ahora la trae el jugador del Barcelona, la va a jugar con el del Real Madrid. Este se la pasa Messi, y Messi la clava arriba, para velozmente, rápidamente, como decíamos, sin parar, la Argentina no tiene que parar.